No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá.